Puedo sentir tu respiración Y la sensación tan cerca de mí Ya no hay miedos, no existe el afán Es lo porvenir que se acerca a mí Grande el amor Grande es el amor Es el amor que echa afuera los temores Que supera mis dolores cuando nace el sol Es el amor que me abraza y me abriga Me sostiene, me da vida siempre a tu lado Es el amor que echa afuera los temores Que supera mis dolores cuando nace el sol Es el amor que me abraza y me abriga Me sostiene, me da vida siempre a tu lado Grande el amor Grande es el amor Grande es el amor Grande es el amor Puedo brillar en el resplandor del corazón No se trata de odio hoy, es la promesa Que no se rinde, que no discrimina No se puede atrapar el sol Grande es el amor Grande es el amor Es el amor que echa fuera los temores Que sufren mis dolores cuando nace el sol Es el amor que me abraza y me abrime Me sostiene, me da vida siempre a tu lado Es el amor que echa fuera los temores Que sufren mis dolores cuando nace el sol Es el amor que me abraza y me abrime Me sostiene, me da vida siempre a tu lado Grande es el amor Grande es el amor Grande es el amor Que la vida siempre a tu lado Que la vida siempre a tu lado Que la vida siempre a tu lado Porque te vas si tú no estás Ya no te creo ¿A dónde vas? Es por acá Todo se puede Es depende como lo veas tú Enciende hoy de nuevo el corazón A veces yo pierdo la calma A veces, a veces como tú A veces pierdo el equilibrio Y siempre yo sigo tu corazón A veces yo pierdo la calma A veces, a veces como tú A veces pierdo el equilibrio Y siempre yo sigo tu corazón ¿Por qué te vas? Yo pierdo la calma A veces, a veces como tú A veces pierdo el equilibrio Y siempre yo sigo tu corazón A veces, a veces como tú A veces, a veces como tú A veces, a veces como tú A veces pierdo el equilibrio Y siempre, a veces yo pierdo la calma A veces, a veces como tú A veces, a veces como tú A veces, a veces como tú Tú Has cambiado mi lamento en mi existir Has cambiado mi vida Has cambiado mi momento en tu vivir Has cambiado mi vida Hoy mi vida te la ofrezco Solo a ti Hoy te la ofrezco solo a ti Hoy te vengo a ofrecer mi corazón Ya nada más me turba Porque estás solo en mí Has cambiado por completo Hoy mi vida te la ofrezco Hoy mi vida te la ofrezco solo a ti Has hecho en mí Lo que nadie pudo hacer lo hiciste tú Lo que nadie pudo hacer lo hiciste tú Lo que nadie pudo hacer lo hiciste en mí Has hecho 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 en mí Lo que nadie pudo hacer lo hiciste tú Lo que nadie pudo hacer lo hiciste tú Lo que nadie pudo hacer se hizo en mí Lo que nadie pudo hacer se hizo en mí Lo que nadie pudo hacer se hizo en mí Lo que nadie pudo hacer se hizo en mí Has hecho en mí Lo que nadie pudo hacer se hizo en mí Lo que nadie pudo hacer se hizo en mí Oh, 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 oh Yo, vengo a darte hoy de mi voz Vengo a ofrecerte mi decisión Lo que tengo y lo que tengo es tuyo para siempre Vengo a darte toda mi canción Ya nada más me duro porque estás solo en mí Si no vengo a darte todo, lo que puedo y lo que tengo solo a ti Has hecho en mí Lo que nadie pudo hacer lo hiciste tú Lo que nada pudo hacer se hizo en mí Lo que nadie pudo hacer lo hiciste tú Lo que nada pudo hacer lo hiciste en mí Lo que nadie pudo hacer lo hiciste tú Lo que nada pudo hacer se hizo en mí Lo que nada pudo hacer lo hiciste tú Lo que nada pudo hacer lo hiciste tú Lo que nada pudo hacer lo hiciste tú Llegaste a mí a una tarde, sin conocer mi rumbo Y estaba frente a ti, enamorado Fue como si hubiera estado en ti mucho antes Sin conocer de ti, enamorado Y reflejar tu alma en tu mirada Me vi en tu corazón, el respirar tu voz Y yo, enamorado Y yo, apasionado en ti Y tú, jazmina el tiempo de amor Y yo, ya no amo sin fin Hoy te quiero regalar Todito el corazón Ya sabes De todo lo que soy Y es para ti También te doy mi alma Y mi ángel de la guarda Para cuando en tus noches Él sea tu calma Voy a elevarme al cielo Para hablar con tu voz Y estando frente a frente Le diré que estoy de ti Enamorado de ti, maravillado estoy Y tú, mariposa en vuelo de amor Y tú, mafera en mi corazón Y yo, enamorado y yo, maravillado estoy Como loco enamorado Pagando por el mundo Llegaste en una tarde Sin conocer mi rumbo Y estaba frente a ti Enamorado Como si tú te vas Yo sí te entiendo Mira tú Si tú te vas Yo sí me muero Te vas con la tormenta Aparece el horizonte Se queda todo donde tiene que estar Se van hoy tus miedos No existen las fronteras Quiero solo amarte Y rozar tu piel Y no hablar más de esto Mía Mía Tu vida es mía No me Si tú me muero tus miedos Si tú me muero tus miedos Cuando viene la tormenta Cuando viene la tormenta Aparece tu horizonte Se van hoy los miedos de mí Y nos acariciamos Sin pensar más nada Y todo queda dentro de mí Mía Mía Tu vida es mía No me No me No me Abandones Así Mía 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 Tu vida es mía No me Mía 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 No manquistancian mismas barreras Asecharán a este amor por donde quieran Ahora te digo yo he cambiado Me haces falta por favor lo he logrado Deja el pasado no es necesario Escúchame Hoy vida no hay quebrantos Solo habrán, solo habrán Besos en el alma te lo prometo Mía Mía Ábreme la puerta No estoy encarcelado Tu vida es mía Jesucristo es testigo Ya todo lo he logrado Yo he cambiado No quiero más daños en tu vida No No me Quiero cambiar No he logrado Deja para ti Ábreme la puerta please No me digas no No quiero más de ti No quiero tus mentiras No voy a salir Ábreme la puerta por favor te pido Quiero hablar contigo Me mentiste, me engañaste Y ahora me pides Que te abra la puerta otra vez Salve Quiero hablar contigo por favor Ábreme la puerta por favor Vete, vete, vete Siempre es lo mismo contigo amor Ábreme por favor Yo he cambiado para ti Y quiero solamente estar contigo Siempre juntos, amarnos Sinceramente No hay más nada que decir Tu vida es mía Ábreme la puerta por favor Te pido Please Yo te abro la puerta Prometes no de mañana Y yo voy a salir No lo haré jamás Te dañaré mi amor Yo quiero sentir Tus besos en el alma Besos en el alma Solo quiero soñar Porque a ti te tengo Y no dejarte ir Porque estás aquí Déjame beber tu aire Aire que provoca amarte Es aire que respira fuerte Sobre mí Solamente A ti A ti Mi vida Depende de ti Lo hace cada momento Solo busca tu aliento Mi vida Depende de ti Lo hace cada momento Solo busca el silencio Solo quiero soñar Porque a ti te tengo Y no dejarte ir Porque estás aquí Déjame beber tu aire Déjame beber tu aire Solo a ti Solamente a ti Solamente a ti Solamente a ti Solamente a ti Lo hace cada momento Lo hace cada momento Solo busca tu aliento Mi vida Mi vida depende de ti Mi vida depende de ti Solo a ti Lo hace cada momento Y te busca el silencio A ti Solo a ti Solamente a ti Yo quisiera que me mires, que me digas algo y no me dices nada Todo se te fue juntando, los problemas y lo que necesitabas Pero cuando hay abril ya no habita el frío En tu pensamiento el silencio habla y tú no dices nada Y yo esperándote con mis manos y el alma Mira que te ha pasado y yo aquí esperando y no me dices nada Mira que yo vivo y siento lo que a ti te pasa, a mi también me duele Quisiera sanarte todas las heridas siempre, yo estaré tan cerca de ti Abre hoy la puerta y piensa por qué no se abre y no me dices nada Cómo puede ser tan fácil para ti Ya no dudes más ahora, terminó tu invierno y ya no estás a solas La primavera está tan cerca, mira al mar de frente, mírate ahora Pero cuando tú razonas algo te provoca, tú no dices nada Y sigo aquí sentado en una silla rota, mirando de frente y tú no dices nada Mira que te ha pasado y yo aquí esperando y no me dices nada Mira que yo vivo y siento lo que a ti te pasa, a mi también me duele Quisiera sanarte todas las heridas siempre, yo estaré tan cerca de ti Mira abrigo en la puerta de tu corazón Mira ya ha pasado todo, es la misma puerta, te tomo en sus manos Mira abrigo en la puerta, m club branca Mira abrigo en la puerta, misa estos días es Y la puerta y se viene con él Mira abrigo en la puerta, si no ś illusion Mira abrigo en la puerta, sí no es babysía Y la propia puerta y properly dejad000 Mira abrigo en la puerta, no metracht Y la puerta te Karen Creo que tú söyledas las heridas La puerta Me niego a renunciar a este amor, aunque castigue no me dé la misma espalda Me niego a renunciar a tus palabras, no quiero ser causante del dolor Se me quebranta el aire y la voz, quizás se arrimen las cosquillas en el alma Disculpa, es que me estoy enamorando, es mi defecto, mi práctica de amor Es que lo intenté de mil maneras, duele la espera Es que lo intenté de tantas formas, nunca imaginé amarte así No quiero renunciar a este amor, ya lo sabes Nostálgico yo sigo aquí cantando, muy cerca de las ruinas se oye un llanto Va al lado de un loco enamorado, brilla por la ausencia hoy tu odio Me niego a estar perpetuo a la demora, si Dios está del lado de tu sombra ¿Por qué tú no escuchas y te asomas, ten cuidado y mira al corazón? Es que lo intenté de mil maneras, duele la espera Es que lo intenté de mil maneras, nunca imaginé amarte así Así, 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 amarte así Así, 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 no quiero renunciar a este amor, ya lo sabes Mira, mira corazón, no quiero renunciar a este amor, lo sabes bien y yo diré siempre Mi corazón está al sellado en tu nombre y lo diré por ti, vida Es que lo intenté de mil maneras, duele la espera, es que lo intenté de tantas formas Nunca imaginé amarte así, así, así Amarte así, así, así Es que lo intenté de mil maneras Siento lo que siento, lo que yo estoy vivo Vivo más vivo que nunca, te digo Más vivo que nunca, y te digo Así, reconocí en el momento donde no brillaba el sol, te convertiste en el abril de mi triste corazón Así fue como llegaste a mi vida Más de nunca más te vas Y al mirar tu hermoso rostro se alejó de mi el temor Desde ese día comprendí que eres mi adoración Mi gran amor Mi buen amor Por eso nunca dejaré de confesar de mi amor No gritaré a los cuatro vientos, tú eres mi razón de ser Por ti yo vivo Por ti yo vivo Por ti respiro Es suficiente cada día para mí pensar en ti Me fortalecen tus palabras y me alientan a seguir Porque yo vivo Por ti yo vivo Por ti yo vivo Por ti yo vivo Por ti respiro Oh, por ti yo vivo Oh, por ti respiro Vivo, más vivo que nunca Cantándose van las penas del corazón Y al mirar tu hermoso rostro se alejó de mí el temor Desde ese día comprendí que eres mi adoración Mi gran amor, mi buen amor Por eso nunca dejaré de confesarte mi amor Lo invitaré a los cuatro vientos, tú eres mi razón de ser Por ti yo vivo, por ti respiro Es suficiente cada día para mí pensar en ti Me fortalecen tus palabras y me alientan a seguir Por ti yo vivo, por ti respiro Te conocí en el momento donde no brillaba el sol Te convertiste en el abrigo de mi corazón Te conocí en el momento donde no brillaba el sol Te convertiste en el abrigo de mi corazón Oh, por ti yo vivo Oh, por ti respiro Oh, por ti yo vivo Oh, por ti respiro Te conocí en el abrigo Te conocí en el abrigo de mi corazón Te conocí en el momento donde no brillaba el sol Oh, por ti yo vivo Que soy yo, oh, porque respiro, respiro, oh Solo quiero soñar, porque a ti te tengo Y no dejarte ir, porque estás aquí Déjame beber tu aire, aire que provoca amarte Es aire que respira fuerte sobre mí Solamente a ti, a ti Mi vida depende de ti Lás de cada momento, solo busca tu aliento Mi vida depende de ti Lás de cada momento, solo busca el silencio Solo quiero soñar, porque a ti te tengo Y no dejarte ir, porque estás aquí Déjame beber tu aire, es aire que provoca amarte Es aire que respira fuerte sobre mí Mi alma anhela adorarte, quiere ante ti postrarse Quiero derramar mi corazón a ti Solamente a ti Mi vida depende de ti Lás de cada momento, solo busca tu aliento Mi vida depende de ti Lás de cada momento, solo busca tu aliento Lo hace cada momento, lo hace cada momento Lo hace cada momento, y te busca en silencio Lo hace cada momento, y te busca en silencio Lo hace cada momento, y te busca en silencio Que depende de ti ¡Gracias! ¡Gracias!